Que se esconden las esquías De una soledad sombril Que se esconden el consuelo De una claridad Yo no sé si las estrellas Van a contemplar Nuestras manos al querer rosar El secreto de alguna verdad Yo no sé si acaso Un día vendrá El tiempo de amor No sé si acaso No sé si acaso No sé si acaso No sé si acaso Si me volviera a mentir Con mi estómago vacil Si la noche me encontrara Ciego y al final Solo en un vagón de acero Cansado de hablar Cambiaría mi nombre por un pan Dando el último abrazo Dando el último abrazo Que hay que dar Yo no sé si acaso Un día vendrá El tiempo de amor Dando el último abrazo Dando el último abrazo Amén